Buenos días compañeros, disculpen la demora. Les voy a exponer Pong, Coyanari y Jarada en el programa de retina. Bueno, tenemos que como definición, según el llano, se define como una panubeitis granulomatosa bilateral con o sin manifestaciones extraculares que afectan a los adultos jóvenes. Y en el Ryan, esta definición dice que es una uveitis granulomatosa bilateral, a menudo asociada con desprendimiento de retina exudativo y manifestaciones extraculares como pleocitosis en líquido cefalorraquidio y algunos casos de vitíligo, poliosis, alopecia y disacursia. En cuanto a la introducción, tenemos que originalmente la enfermedad se clasificó como dos entidades separadas. Una era el síndrome de Pong, Coyanari y otra la enfermedad de Jarada, donde el primero tenía una uveitis anterior severa crónica, alopecia, poliosis, vitíligo cutáneo y perilimbal y disacusia. Y en la enfermedad de Jarada, era una uveitis exudativa bilateral acompañada de pleocitosis de líquido cefalorraquidio. Dado que existe una gran superposición de signos y síntomas entre las dos entidades, en 1938, Babel sugirió llamar a la entidad enfermedad de Pong, Coyanari y Jarada y McPherson en 1945. Tenemos que la epidemiología va a variar según la ubicación geográfica y el origen étnico encontrado. Afecta principalmente a la raza de pigmento oscuro. En Japón, en el 6.8% al 9.2% representa de los casos de uveitis y en Estados Unidos alrededor de 1 al 4%. La mayoría de los casos encontrados son alrededor de la segunda y quinta década de la vida y se presenta mayormente en mujeres de mayores, de edad avanzada. Este se asocia con un HLA de R1 y con el HLA de R2, el subtipo 04 y 05. En cuanto a la patogénesis, la patogénesis es desconocida, pero la teoría gira en torno a la posibilidad de que una reacción autoinmune mediada por celoplast T contra uno o más antígenos asociados con melanocitos, melanina y epitelio pigmentario de la retina pueda desempeñar un papel importante en la enfermedad. Los antígenos asociados con los melanocitos y la melanina del EPR Se cree que estos antígenos van a atacar o a dañar los melanocitos que se encuentran en el epitelio pigmentario de la retina así como los que se encuentran en la piel, por eso este síndrome también tiene manifestaciones cutáneas como es el multíligo y la poliose. Se observa en la histopatología, se observa un proceso granulomatoso durante la fase aguda y una inflamación no granulomatosa durante la fase crónica. La característica patológica primaria es un engrosamiento difuso del tracto uveal causado por una inflamación granulomatosa no necrotizante. Hay presencia de una inflamación linfocítica difusa con colecciones de células epiteliales y células gigantes multinucleadas. Los nóndulos de Dunning-Fush representando granulomas entre el epitelio pigmentario de la retina y la membrana de Bruch se pueden observar y la inmunocitología demuestra infiltrados uveales compuestos por células T y macrófagos, HLA, DR y las células CD1 positivas que aparecen no dendríticas están muy cerca de los melanocitos de la coroides. Tenemos en estas tisiones de hematoxilina y osina del profesor H. Inomata que tenemos aquí en la primera imagen que la etapa uveítica aguda muestra desprendimiento ceroso de la retina, preservación de la coriocapilaris, de la inflamación por células inflamatorias y muestra engrosamiento de la coroides por infiltración granulomatosa causado por células inflamatorias. En la siguiente que es la etapa de convalescencia se exhibe pérdida de los melanocitos coroidales e inflamación de linfocitos y células plasmáticas de la coroides. Se observa el epitelio pigmentario de la retina relativamente intacto y la retina neurosensorial también está intacta. En la etapa crónica o recurrente se muestra una infiltración coroidea proliferación del epitelio pigmentario de la retina y degeneración de la retina subyacente. En cuanto a las características clínicas de la enfermedad varían según la etapa de la enfermedad y las siguientes van a ser las cuatro etapas. Tenemos como uno la etapa prodrómica, la etapa uveítica, la etapa crónica y la etapa recurrente crónica. En la etapa prodrómica se parecerán a una enfermedad viral. Hay dolor de cabeza, fiebre, dolor orbital, náuseas, mareo y ya este propiamente como signos oftalmológicos vamos a encontrar fotofobia, visión borrosa, hiperemia conjuntival y dolor ocular. Los síntomas duran alrededor de tres a cinco días y el desgarre puede llegar a ocurrir en el día uno o dos después de estos síntomas. En la etapa uveítica aguda se presenta con agudeza visual borrosa en ambos ojos. El 94% involucran al segundo ojo dentro de las primeras dos semanas y el primer signo de uveítis posterior incluye un engrosamiento de la coroides posterior que se manifiesta por la elevación de la capa retinocoroidea, peripapilar, hiperemia y edema del disco óptico y edema retiniano circunscrito acompañado de múltiples desprendimientos cerosos de la retina. Bueno, aquí tenemos una imagen donde observamos la hiperemia bilateral, el edema del disco óptico en esta patología. Y finalmente la inflamación se vuelve más difusa afectando la cámara anterior presentándose como una panubeitis. Ya en estos casos pues podemos observar precipitados queráticos debido a la enfermedad de vonko y anarijarada y se observan los depósitos granulomatosos en el endotelio corneal. La etapa crónica o convalesciente tendrá lugar semanas después de la etapa uveítica y se caracteriza por el desarrollo de vitíligo, poliosis y desprendimiento de la coroides. Como aquí podemos ver en estas imágenes. Despigmentación coroidea. En la etapa crónica el signo de sugiura que es el vitíligo perelimbar es la despigmentación más temprana que se produce se presenta un mes después de la etapa uveítica y se vería algo así. Ya en la despigmentación coroidea ocurre varios meses después de la etapa uveítica y lo que lleva a un disco pálido con una coroides de color rojo, anaranjado, brillante conocida como un fondo de resplandor crepuscular. Esta fase puede durar varios meses. Ya en la etapa recurrente consiste en una panubeitis con exacerbaciones agudas de uveitis anterior. La uveitis posterior recurrente con desprendimiento de la retina exudativa es poco frecuente y los nódulos del iris pueden aparecer en esta etapa. Es durante esta fase de la enfermedad que se desarrolla la mayoría de las complicaciones que amenazan la visión como puede ser el catarata, el glaucoma, neovascularización subretiniana, entre otras. Aquí podemos observar los múltiples nódulos en el iris ya en una etapa recurrente. También se va a asociar a patología sistémica como va a ser a nivel de oído. Los signos auditivos que consisten en la pérdida de la audición de neurocerio solear con un tinnitus o un vértigo generalmente presentado al inicio de la enfermedad. En cuanto al sistema nervioso central, los signos neurológicos pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, rigidez de cuello, náuseas y vómitos. Y en la parte dermatológica, los signos dénicos son el vitíligo que puede ocurrir en la cara, en las manos, en los hombros y en la espalda baja aproximadamente dos o tres meses después del inicio de la enfermedad. En cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos que la Sociedad Americana de Uveitis en 1978 recomendó los siguientes criterios diagnósticos. Va a ser uno, la ausencia de traumatismo ocular o cirugía y dos, la presencia de al menos tres de los siguientes cuatro signos. Tenemos como número uno, que es el A, la iridociclisis crónica bilateral. B, uveitis posterior, que incluye desprendimiento de retina exudativa, forma de desprendimiento de retina exudativa, hiperemia o edema distal y el fondo de resplandor crepuscular. Tenemos el C, que es el signo neurológico de tinnitus, rigidez de cuello, trastornos del nervio craneal o del sistema nervioso central o pleocitosis del líquido cefalorraquidio. Y como D, hallazgos cutáneos de alopecia, poliosis o vitíligo. En los criterios diagnósticos tenemos que se evaluaron los criterios existentes y concluyeron que era inadecuado para el diagnóstico de esta enfermedad. Los criterios de diagnóstico revisados para la enfermedad de Bonkoyanari se establecieron por el primer taller internacional sobre la enfermedad de la siguiente manera. Tenemos aquí que se va a clasificar como el completo. Como número uno, debemos de tomar en cuenta que no va a haber antecedentes de traumatismo cunar, penetrante o cirugía intraocular. Dos, no evidencia clínica o de laboratorio de otras enfermedades oculares sistémicas. Como tres, afectación ocular bilateral que se va a dividir en la A y la B. La A va a tener manifestaciones precoces como son coroiditis difusa, manifestaciones como áreas focales de fluido subretiniano, desprendimiento de retina aceroso-buloso. Y si los hallazgos son dudosos, deberá estar presente ambos, ya sea una angiografía con fluoresceína que muestre áreas focales con retraso del llenado coroideo, fugas puntiformes multifocales, acúmulos de fluoresceína en el fluido subretiniano y tinción del nervio óptico, o ya sea una ecografía donde podemos encontrar el grosamiento de coroides difusos sin evidencia de escleritis posterior. En cuanto a las manifestaciones tardías, tenemos que puede haber historia sugestiva de hallazgos de la tercera o de los signos que mencioné anteriormente, o múltiples signos como pueden ser el desprendimiento ocular, o otros signos oculares como cicatrices corioretinianas despigmentadas numulares, acúmulos o migración del EPR y uveitis anterior crónica o recurrente. Tenemos también el cuatro que son hallazgos neurológicos auditivos, que va a ser el meningismo, tinitus, plocitosis en líquido cefalorraquídeo y manifestaciones dermatológicas que no preceden el inicio de las manifestaciones neurológicas o oculares, son alopecia, poliosis y vitíligo. Tenemos el incompleto que va a tener criterios del 1 al 3 y el 4 al 5 y el probable que son criterios del 1 al 3, que también se clasifica como una enfermedad ocular aislada. El procedimiento diagnóstico, en la mayoría de los casos el diagnóstico se basa en hallazgos clínicos, las siguientes modalidades de pruebas se utilizan para ayudar en el diagnóstico y sugerir la respuesta al tratamiento. La angiografía con fluorescina del fondo de ojo, durante la etapa aguda de la enfermedad encontramos una fluorescina focal o irregular, temprana de la circulación coroidea. Existen varias áreas precisas de fuga a nivel del epitelio pigmentario de la retina y en la fase posterior los puntos hiperfluorescentes localizados aumentan de tamaño, se unen y se expanden hacia el espacio subretineano en el área de desprendimiento ceroso que conduce a una gran área de fuga. El disco óptico puede mostrar márgenes fluorescentes borrosos acompañados de fugas tardías, como podemos ver en estas imágenes donde encontramos en la figura A que hay una fase arteriovenosa temprana del angiograma de fluorescina que muestra múltiples puntos hiperfluorescentes con fondo hiperfluorescente irregular. En la imagen B encontramos múltiples puntos hiperfluorescentes a nivel del epitelio pigmentario de la retina. En la imagen C hay una fuga de colorante durante la fase media del angiograma y en la imagen D ya encontramos la acumulación de colorantes subretiniano en las áreas de desprendimiento de la retina cerosa durante la fase ya tardía. En la angiografía con fluorescina de fondo de ojo, en la etapa crónica de la enfermedad, la presencia de cambios pigmentarios dispuestos difusos con áreas marcadamente pigmentadas adyacentes a la hipopigmentadas aparecen como carcomidas, son un sello distintivo. Son FAQ, informan hallazgos en sus estudios retrospectivos que indican la importancia de la hiperfluorescencia peripapilar puntual temprana como factor de pronóstico de la enfermedad y la ausencia de este signo sugiere que la enfermedad ya no se encuentra en una primera etapa indicando la necesidad de un tratamiento más agresivo y prolongado para prevenir futuras recurrencias. Aquí tenemos en esta imagen que muestra las fugas puntuales típicas de la enfermedad también tomar en cuenta la acumulación de tinte en el desprendimiento neurosensorial inferior y las fugas en el disco. La angiografía con verde de indiocianina demuestra una hiperfluorescencia de vasos estromales, coroidales tempranos y puntos hiperfluorescentes durante la fase inicial y media distribuidos principalmente en la parte posterior y en exceso de los observados clínicamente. La fase tardía varía según la etapa actual de la enfermedad y durante la etapa activa los puntos hiperfluorescentes se desvanecen y son reemplazados por puntos hiperfluorescentes que representan sitios focales de inflamación coroidea activa. En la etapa crónica las manchas hipofluorescentes se ven durante toda la fase de la angiografía con verde de indiocianina pero no son aparentes durante la evaluación clínica o angiográfica con floreceína. Aquí tenemos una imagen donde en la figura A tenemos una fase temprana del angiograma de verde de indiocianina que muestra unas fugas vasculares coroideas y en la imagen B una fase tardía del angiograma que muestra múltiples puntos hipofluorescentes. En el fondo de autofluoreceína en la etapa activa de la enfermedad mostrará hiperautofluorescencia en la mácula con hipoautofluorescencia en las áreas de desprendimiento ceroso volver a la normalidad en unos seis meses después del inicio del tratamiento. Durante la etapa crónica puede ocurrir muchos patrones diferentes como la disminución de la autofluoreceína debido a la atrofia peripapilar y múltiples cicatrices atróficas y pigmentadas un aumento de la autofluoreceína con parches o áreas irregulares de la pigmentación edema macular cistoide y autofluorescencia normal. Esas tres cosas pueden aparecer. También tenemos la tomografía de coherencia óptica que ésta demostrará la presencia de líquido subretiniano en presencia de pliegues coroidales sutiles se detectan como corrugaciones del epitelio pigmentario de la retina o coroides con engrosamiento coroideo. Se puede ver múltiples espectros que crean compartimentos de bolsas de líquidos de la retina externa. Típicamente la retina interna hacia adentro de la membrana limitante externa es normal y hay un aumento del grosor coroideo en la etapa aguda. También podemos apoyarnos del ultrasonido durante la etapa aguda de la enfermedad el ultrasonido presenta engrosamiento coroideo difuso con reflectividad baja a media desprendimiento ceroso de retina opacidad vítrea sin desprendimientos vítreos posteriores y engrosamiento escleral o epiescleral. La electroretinografía es el análisis de electroretinografía de campo completo demostró amplitudes difusamente disminuidas en la fase escotópica y fotópica en pacientes en etapa crónica. Pruebas de laboratorio puede ser el examen de líquido cefalorraquidio que revela evidencia de pleocitosis que puede persistir hasta ocho semanas después y la elevación de los niveles de proteína en las primeras etapas. Como diagnóstico diferencial pues tenemos primeramente la oftalmosatía simpática la infiltración linfoide uvial linfoma intraocular enfermedad de Lyme ocular sarcoidosis síndrome de derrame uvial coroideopatía por lupus escleritis posterior enfermedad por arañazo de gato epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda leucemia aguda carcinoma metastásico desprendimiento retiniano exudativo debido a la hipertensión maligna corioretinopatía cerosa central después del uso de esteroides también es un diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento en la fase aguda los corticoesteroides intravenosos en dosis altas metilprenisolona IB un gramo o dexametasona IB 100 miligramos para correr durante una hora después de excluir la infección sistémica y las contraindicaciones generalmente se recomienda durante tres días seguidos de dosis altas de esteroides orales para disminuir gradualmente el tratamiento. El tratamiento implica el uso inmediato de corticoesteroides sistémicos administrados por vía oral a una dosis de 1 a 1.5 miligramos kilogramos por día durante mínimo unos seis meses. Light informaron que los pacientes que recibieron tratamientos durante menos de seis meses tenían más probabilidad de tener recurrencia en un 58.8% en comparación con los tratados durante seis meses o más que fue solo del 11.1%. Las dosis altas iniciales se mantienen durante de dos a cuatro semanas seguida de una disminución gradual del medicamento. Muchos autores diferentes en los que se debe considerar la terapia de primera línea en la enfermedad de Bonkoyanay y recomendar recomiendan el uso de inmunosupresores como un tratamiento de elección. Con la terapia de inmunosupresora se busca evitar los muchos efectos secundarios asociados con el uso de corticoesteroides orales y los inmunosupresores que han demostrado ser eficientes en ensayos clínicos son la asatiopina en 1 a 2.5 miligramos kilogramos por día y la ciclosporina a A de 3 a 5 miligramos kilogramos por día. Bueno, se ha visto que los inmunosupresores han tenido buenos resultados en cuanto a la agudeza visual de los pacientes en comparación con los corticoesteroides sin embargo pues también el costo juega un papel importante para el paciente. Aquí tenemos que después del tratamiento un paciente de 40 años de edad un mes después del tratamiento con altas dosis de prednisolona y asiatropina que hubo una combinación ahí de los esteroides con los inmunomoduladores y estos fueron los resultados. Las complicaciones informaron que al menos una complicación se desarrolló en el 51% de los ojos con enfermedad y las complicaciones más comunes fueron la catarata glaucoma neovascularización coroidea fibrosis subretiniana atrofia coroidea cinequias posteriores y atrofia óptica. En cuanto al pronóstico la terapia agresiva la detección temprana la disminución muy lenta de los esteroides orales y el uso inmunosupresores son la clave para mantener una buena agudeza visual. El pronóstico de la enfermedad depende de la duración y del número de episodios recurrentes de la inflamación y una mayor agudeza visual final se predice por un mayor número de complicaciones una mayor edad al inicio de la enfermedad una mediana de mayor duración de la enfermedad un inicio tardío del tratamiento y un mayor número de episodios de recurrencia de la inflamación. Cuanto mejor sea la agudeza visual en la presentación es más probable que mejore la agudeza visual final. Bueno, esa fue la bibliografía. Muchas gracias. 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 Gracias.